Hola, bienvenidos a mi canal de Elisa Samarrosa TV. En el día de hoy vamos a hacer una preparación muy cortita, pero sumamente deliciosa, muy cargada de sabores. Estamos hablando de una mantequilla compuesta. En estos días en mis redes sociales de Instagram, yo compartí unas imágenes de unos muslos de pollo que yo hice al horno, hechos con esa mantequilla compuesta y les pregunté a mis seguidores si querían ver el video de cómo se hace y muchos de ustedes dijeron que sí. Así que en el día de hoy lo vamos a complacer para que vayan de pronto al supermercado, compren sus ingredientes y esta noche hagan una preparación utilizando esta mantequilla compuesta. Así que sin más preámbulos vamos a pasar a la mesa para mostrarles los ingredientes y comenzar con la preparación. Bien, miren aquí la cantidad de hierbas aromáticas que tenemos para preparar esa mantequilla compuesta. Esto es una barra y media o lo que equivale a 6 onzas de mantequilla. Si ustedes quieren hacer mayor cantidad, lo pueden hacer. Aquí yo tengo barra y media de mantequilla, está pomada, ven, porque la necesitamos así para poderla mezclar. Aquí tengo hojas de apio, salvia, orégano fresco. No es el orégano tradicional criollo dominicano. Este yo lo compré en un envase y lo puse a enraizar y tengo una plantita de orégano. Este tiene un sabor muy sutil, no es tan fuerte como el criollo, pero es muy bueno. Aquí aunque no se ve que me tiene loca con el olor, esto es romero y por supuesto el perejil. Esto que ven aquí es la pimienta. La mantequilla tiene sal. No le voy a poner sal porque cuando vayamos a hacer la preparación de una carne le ponemos un poquito de sal a la carne y luego la mantequilla. Pero tienen que ser bien cautos porque recuerden que la mantequilla no tiene sal. Entonces las cantidades de las hierbas aromáticas que vamos a utilizar para esta mantequilla se las voy a dejar en la cajita de descripción. Aquí le voy a agregar la pimienta. Esto es un tutorial que no requiere de cocción porque todo lo vamos a hacer directamente en la mantequilla. Si vamos a picar todo picadito y vamos a mezclarlo todo en la mantequilla. No importa el orden en el que ustedes comiencen a picar, lo importante es hacerlo. Aquí estoy haciéndolo con las hojas de apio. Si ustedes no tienen la mayoría o alguna de estas hierbas aromáticas frescas, las pueden utilizar secas. Por ejemplo el perejil viene seco, el romero, el orégano. No he visto la salvia seca ni las hojas de apio. Pero por lo general uno la puede comprar y la puede utilizar. Si ustedes encuentran la salvia seca, pues la usan. Las cantidades serían, vamos a decir que la mitad de lo que es la hierba fresca porque cuando la hierba está seca, el sabor es mucho más intenso. Ven, aquí yo tengo el apio picadito. Voy a poner aquí el romero y el orégano para también picarlo. Para mezclarlo todo. Voy a ponerla para acá. Para que todo vaya quedando bien picadito. Y la ventaja de este tipo de mantequilla es que la podemos congelar. Y eso dura muchísimo congelada. Pero mucho, mucho. Miren. Si la quieren hacer con otro tipo de hierbas aromáticas, claro que lo pueden hacer. La pueden hacer con albahaca. La pueden hacer con tomillo. Pueden hacer así una mezcolanza de hierbas aromáticas como yo estoy haciendo en este caso. La pueden hacer de cualquier sabor que ustedes quieran. Esa es la mantequilla compuesta o saborizada. Entonces, ahora vamos a poner esta parte que ya tenemos picadita en la mantequilla para seguir con, y la fui moviendo la tabla con la salvia y el perejil. También les voy a mostrar cómo la pueden guardar. Puede ser en un envase plástico o de la forma en la que yo la voy voy a poner. Para que ustedes vean. Todas las hojas están ya lavadas y secas. Porque no podemos mezclarla con la mantequilla estando húmeda. Ponerlo otra vez para acá. Y aplicar bien la salvia. Y aplicar bien la salvia. Y aplicar bien la salvia. La tabla me va caminando. Y es porque no le he puesto un paño abajo. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Mala mía, mala mía. Si ustedes no tienen perejil de este rizadito, lo pueden hacer con el perejil liso. O una combinación de los dos. Queda muy bien con una combinación de los dos. También, si ustedes quieren evitar todo este proceso a mano, si tienen una mini procesadora, o una picatodo, pueden colocar todas las hierbas en la procesadora o en el picatodo y triturarlas. No hacer un puré, sino que dándole pulsaciones, la ponen así bien picadita. Ven. Entonces ahora, agregamos el perejil. Recuerden que la mantequilla tiene sal, por eso no le pongo la sal. Y vamos a mezclar todo eso. Y aquí tenemos nuestra maravillosa mantequilla compuesta o aromatizada. Miren eso. Imagínense eso en esos mulitos de pollo, la pechuga, en el pavo, en un lomo de cerdo. Ay, ay, ay. Un pedazo de filete. Miren. Entonces ahora, miren ahí. Ahora, yo voy a recoger un poco para mostrarle la forma en la que yo voy a guardar esta mantequilla. Así que nos vemos en breve. Bien, miren aquí lo que vamos a hacer. Yo tengo un pedazo de papel film o papel transparente. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar mi mantequilla. Y la voy a colocar, digamos que, más o menos en el centro de, del papel. Y vamos a formar un cilindro. ¿Saben por qué? Porque es mucho más fácil porcionarla de esa forma que si la guardamos, por ejemplo, en este mismo bol. O en un bol con tapa. Y la podemos congelar y es mucho más fácil también de cortar. Ven. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a enrollarla. Ven. Vamos a tratar de hacerlo que quede bien apretadito. Aquí voy. Miren. Tienen que dejarle espacio aquí en los extremos por lo que vamos a hacer ahora. Miren. Ven. Ahora simplemente... Le hacemos esto. Ven. La ponemos a rodar. Y miren cómo queda. Entonces, esta es la forma en la que yo la voy a guardar. Le hago un pequeño amarre aquí. Y la voy a llevar al congelador. Para que se congele. No lo aprieten mucho para que ustedes lo puedan... Lo puedan soltar cada vez que la vayan a usar. Ven. Ahí la tenemos. Bien. ¿Vieron que es fácil? Miren. Yo la voy a llevar al congelador, como les dije. La voy a dejar congelar, pero sí quiero explicarle. Ustedes la van a dejar así. Cuando esté bien congelada, si ustedes la quieren utilizar para preparar cualquier carne, pues simplemente la cortan del grosor que ustedes quieran. Por la cantidad de carne que vayan a preparar, o la cantidad de mantequilla que le quieran poner, la cortan en rodajas y así la porcionan mejor. Lo otro es que si no lo quieren hacer así, pues simplemente buscan un envase plástico con tapa que cierre bien, lo congelan. Si la quieren tener así en estado pomado, que esté suave, para untársela, por ejemplo, al pollo, ponérsela por dentro, a la piel, que ustedes verán qué pavo vamos a hacer con esta mantequilla. Se los prometo. Yo en diciembre quedé, que iba a ver si me daba el tiempo de hacer un pavo, porque ustedes saben que solamente mi esposo y yo, y no se puede hacer un pavo demasiado grande. Entonces vamos a ver si conseguimos un pavo pequeño, para poder hacer ese video del pavo horneado, con esta mantequilla. Y otras cositas más que le ponemos a la preparación para que ustedes vean. Esta, la voy a dejar congelada, porque yo tengo un poquito hecha de la que utilicé anteriormente en la preparación del pollo, pero cuando vaya a utilizar para hacer el pavo, esta es la que voy a utilizar. La voy a utilizar en su estado pomado, porque necesito untársela al pavo. Bueno, ustedes verán en ese tutorial. Así que ya ustedes saben, este ha sido el tutorial de hoy, de esta mantequilla compuesta o mantequilla saborizada, para que ustedes vayan de pronto al supermercado, compren sus hierbas aromáticas y la preparen. Recuerden que esto se puede comer en decimodayel, puede ser en fase 1, fase 2, por los ingredientes que tiene. No tiene nada que sea inflamatorio. Recuerden que si ustedes quieren saber más sobre este estilo de alimentación, en la cajita de descripción estarán las redes sociales del maestro Juan Carlos Simón. Por supuesto, nuestras redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram, y también del grupo de apoyo de Decimodayel, su página de Instagram. También, como siempre les digo, las cantidades de las recetas van a estar descritas ahí en la cajita de descripción. Si les ha gustado el video, me regalan dedito arriba. Si no se han suscrito, bienvenidos sean, suscríbanse, le dan a la campanita de las notificaciones y seleccionan todas, para que cuando subamos un contenido, ustedes estén al tanto. Recuerden que no solamente hacemos contenido en base a nuestra alimentación en Decimodayel, sino de cocina en general, tanto dulce como salada. Y vamos a venir con muy, muy buenos contenidos. Así que estén al tanto. Compartan este video con sus familiares y sus amistades, para que nuestra comunidad siga creciendo. Y también síganlo en nuestras redes sociales, para que también esa comunidad siga creciendo. Y ustedes estén más al tanto de las preparaciones que hacemos, porque a veces, no todo lo que compartimos en Instagram, tenemos un video para YouTube, pero sí son preparaciones que ustedes con verla, ya ustedes saben cómo la pueden hacer. Así que, nada, yo me despido. Les voy a dejar por aquí arribita, las listas de reproducciones de Decimodayel. Y nada, espero que ustedes hagan su mantequilla y me dejen saber qué tal les pareció. Así que ya saben, cuídense mucho. Hasta la próxima.